¿Qué pasa? Ya ves, aquí restreaman en un nuevo vídeo de Apex Legends y hemos caído sin compañero y luego de que no tenemos arma, gente, y es que más me he visto, o sea, digamos, con Octane, con la droga esta me he pasado como que todo el fragmento este, no, o este, no sé, porque lo tengo en inglés, coño pero que no tenemos arma, por lo menos yo, él tiene una Mozambique, al parecer, y bueno, no tenemos arma y me he paseado toda la ciudad ahí, es una problema eso, si tienes una mira, parece que tienes y al parecer que... que Octane es mexicano, porque es que lo tengo en... ahora tú que lagazo porque lo tengo en inglés y habla en español, en Octane ahora tú que tengo el accesorio joder y bueno, digamos, hemos empezado en la mierda hemos salido de ahí, no sé ni cómo mierda, he dejado mi chareco azul o sea, es que nos estamos paseando el pueblo, ¿sabes? joder, si quieres pídate esto joder, yo solo tengo una Mozambique y hay una problema no, vale o no, 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 no hay nada no tenemos nada, gente, como habéis escuchado, estamos en la mierda o sea pero mal que estamos en zona por lo menos tenemos algo a favor por lo menos el punto está de nuestra parte por lo menos madreña perfecta que pensaba que este era un seleco y me tocaba un estabilizador izquierda 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 pero no estamos para tonterías hola quiero la quiero la quiero de verdad no tengo espacio para nada donde está la flatline aquí vale 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 encima como tengo el accesorio de antes lo que me gustaría sería una calamina con eso sí que revienta el accesorio voz de carga no iba a cambiar tenía confianza de que iba a cambiar vale un bote ojalá solo con romper en plan el bot saliera una de cámara pero da igual en qué color sabes ya hay que da igual eso por ejemplo en épico vale es que creo que en épicos hay incluso en todas o sea luego aparte hemos tenido suerte de que eh no lo necesito creo no si encuentras una carabina eh déjamela please anu anu eh carabina aquí tienes por fin por fin una mochila pero donde está el estabilizador gracias gracias no no Vale, eh, Sandro Eh, ah, no, no Si quieres De esto, pilas Si quieres ahora te doy unas cuantas Si la No me Tengo todo Vaya Pero ahora como que voy más rápido, ¿sabes? No tocar, ni me tocará Ahí está, si quieres Que va, que va No toco, voy más rápido, no sé Tengo que hacerlo, tío Es que si no, no tengo suficiente Ya, ya, es lo bueno Ya tengo, ya tengo uno Esto es muy importante Es que no se calla Quítate el micro, please Eh, Sandro, que ya tengo uno De antes ¿Hemos looteado esta? Creo que no Nope Olé Necesito un cargador de que tenía antes Escúrdamelo Porque estoy buscando todas las casas Y no encuentro ninguno Ya, ya Yo tampoco Por favor, jefe No encuentro ningún sector Lo te entiendo, Sandro Te entiendo Por fin Una mochila decente Espera, que he tirado No Oh, gracias, Sandro ¡Ay, yo! Pucho paso, eh Una mochila azul, dámela, por favor Ya, ya, pero Si necesito una mochila Yo, yo Yo he encontrado un azul de suerte Es el puto videojuego Me llamaban Revenant Yo soy el primo lejano de Revenant Y he hecho parkour A la verga Arriba España Ah, ¿qué viene eso? Lo que está pasando ahí fuera What the fuck ¿Cómo que está pasando fuera? En su caso Yo voy demasiadas campanas Muchas cositas Como puedes observar Esto Sacaron la mozambique legendaria El día de la subnormalidad ¿Pero por qué? ¡Oh! Espérate Mejor se la doy Soy buena persona ¿Por qué me la has dado? Porque soy buena persona Por gracia Ya voy de todas las curas Ok Bueno, pues gracias Y nada Cuando juego quiera Cuando juego quiera Me podría dar un selector de fuego También porque es que Este, el principio de la partida De que lo llevas diciendo y Cinco escuadrones Ojo Ojo, cuidado No hay piso para arriba ya Solo está este No, no Si Antes he visto una Y Aunque sea mi favorita Tengo el de este Que me da No hay piso para mi Pero es que lo quiero yo O sea Lo sé Hombre Pero es que en serio La ¿Cómo se llama, tío? La Spitfire Con un cargador épico Es la Hostia Ya, ya Ya Eso no se va a 100 Ni para atrás ¡Ariga! pepe pepe pesce pepe por arriba he visto lo deDR En plan ahí súper cerca por favor que no me haya visto Parca Por asomarte Me gusta este arma Tío ¿Qué haces tú aquí, coño? Vale, pues nada, violado Cierra la puerta, déjalo, corre Cierra la puerta ¿Estás como en su rique? Ah, vale, vale, vale Lo remato por la ventana, está tocadísimo Para que se me apase ¿Muerto? Corre, vete para adentro a curarte Te cubro Te cubro las espaldas Te cubro las espaldas Te mato A morir por zona Este men lleva para escudo épico Me lo ha matado yo, eh Ok, ok Sí, sí, el remenado ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡A dormir! ¡Aca la abuela! ¡Aca la abuela! ¡A dormir acá la abuela! Pero a la agilita ¡Ah, selector! ¡Oh, sí, nena! ¡Oh, sí! Tengo selector Vale, vale, vale ¡Corre! ¡Pal punto! ¡Cabronis! ¡Ricardo, no te despides! ¡Vámonos al punto, cabrón! Tranqui ¿Qué, sí? Que tampoco es un placer o el de... ¡Oh, me encanta! 50 segundos o 30 ¡Que se están peleando, Ricardo! ¡No te necesitan, Rico! ¡No te necesitan, Rico! Aprovechamos el bug ¡Aquí, cabrón! Vale, le hago un bucate por aquí ¡Remetado! Porque tengo rifle de cargas ¡Está en la mierda! ¿Aquí estás seguro? Estamos a vista ¡Lo sabía! ¡No me remates! ¡Mamá merda! ¡Mamerto! 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 Está por ahí, ahí, ahí Aquí, aquí Bueno Me quería rematar ¡Mamerto! ¡Madre mía! ¡No me jodas! ¡Fuck! Tiene escudo Por la zona Tío ¡Joder! ¡Ay, casi me sale! Tenemos zona Tenemos la posición Bueno, zona Ahora mismo Posición Creo que estarán Creo que estarán aquí Va, 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 va Tenemos que intentar ganarla No sé Yo creo que estarán ahí Yo creo que están ahí ¡No! ¡Fuck! Es que es muy tonto, tío No se ponenle uno A dormir con la abuela ¿Dónde estás, bro? Está aquí Pobrecito Pobre nub, tío Pobre nub ¡Ya, ya, ya! Le mandamos a puño Venga, va ¡Madre mía! ¿Qué es esto, tío? ¡Madre mía! ¡Olé! ¡Qué bot! ¿Qué bot tira este, tío? Me he reventado con el rifle de cargas ¡Madre mía! No se enteraba ni de la fiesta ¡Ya ves, tío! Toma, el compañero por abandonar, pum Y encima los roberos solos ¡Hala! ¡Toma! ¡Seis! ¡Seis! ¡Seis kits! ¡Ochocientos! ¡Pum, ya, Ricardo! ¡Pum, ya, es mi versión, eh! A ver, a ver ¡Perdona! Me han dado siete mil de experiencia, bro ¡Las que tienes, coño! ¡Oh! ¿Me he pegado unas delimedadas? Bueno ¿Me cagas? ¿Tú crees que tú estás solo aquí en casa? No, pero espérate ¡Pu, espérate, no! ¿Tú crees que tú estás solo aquí en casa? ¡No! ¿Y por qué te has pasado por culo? Nada ¡Joder, macho! Vale Vale, espero que os haya encantado este vídeo ¡Dámonos un buen like! O sea, hemos empezado la mierda No teníamos arma No sé Yo me he pasado por todo Por todo fragmento Y hemos conseguido Arma Vamos, o sea Posicionamiento Ganar la partida Que, o sea El superletar ese, pobre chaval, eh O sea Low level Yo creo que acaba Su primera partida sería esa, yo creo O sea, de verdad Así que ¿Por qué nos despedimos, gente? Dan un buen like Apoyad este vídeo Porque es que, de verdad Apoyad el esfuerzo que tenemos de hacer Porque Parte de la cuarentena Pues como que Es un solo Tros esto para hacer Así que Espero que os haya encantado este vídeo Dadle un buen like Suscribíos al canal Marcad la campanita Para notificaros Y Hasta el siguiente vídeo ¡Adiós!